¿Te imaginas poder crear vídeos completos sin necesidad de grabar ni una sola escena? ¿Historias impresionantes, documentales impactantes o incluso películas animadas? Generadas completamente con inteligencia artificial. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero no lo es. Ahora, con las herramientas de inteligencia artificial adecuadas, cualquiera puede producir vídeos largos con calidad profesional, sin actores, sin cámaras y sin gastar una fortuna. ¿Quieres saber cómo funciona este proceso? ¿Cómo combinar inteligencia artificial para guiones, generación de imágenes, animación y edición automática para crear contenido que atrape a la audiencia? En este vídeo te voy a revelar paso a paso cómo puedes hacer vídeos largos con inteligencia artificial, desde la idea inicial hasta la edición final. Además, te daré trucos para que tus vídeos sean más atractivos y logren enganchar a los espectadores de principio a fin. Así que quédate hasta el final, porque esto va a cambiar la forma en la que creas contenido. Así que, ¿tenemos un problema? La mayoría de las herramientas de inteligencia artificial están diseñadas para crear contenido corto. Clips rápidos, animaciones de unos segundos, fragmentos sueltos... Y cuando intentas hacer un vídeo más largo, de 10, 15 o incluso 20 minutos, empiezan los desafíos. Los guiones generados por inteligencia artificial pueden volverse repetitivos. Las imágenes carecen de coherencia entre escenas. Las voces sintéticas a veces suenan robóticas. Y la edición se convierte en un dolor de cabeza. En pocas palabras, no es tan fácil como parece. Y claro, muchos terminan abandonando la idea porque creen que hacer un vídeo largo con inteligencia artificial es imposible. Pero aquí es donde entra la solución. Existen estrategias y herramientas que te permiten superar estos obstáculos y producir vídeos largos de forma fluida, manteniendo una narrativa atractiva y una estética profesional. Y en este vídeo te voy a enseñar exactamente cómo hacerlo. Porque sí, se puede. Y no solo eso, se puede hacer de manera sencilla, efectiva y sin necesidad de ser un experto en edición o en inteligencia artificial. Así que ahora que conoces el problema, vamos a la parte interesante, la solución. Vamos a ver cómo puedes crear vídeos largos con inteligencia artificial desde cero y paso a paso. Entonces, ¿cómo logramos crear un vídeo largo con inteligencia artificial sin que se vuelva un caos? Vamos a ver los pasos que vamos a seguir. Primero, necesitamos un contenido coherente. No basta con juntar imágenes y voces generadas por inteligencia artificial al azar. Es clave estructurar bien la historia, ya sea un documental, una narración en primera persona o una animación. Definir el tono, el ritmo y los puntos clave para que el espectador se mantenga enganchado de principio a fin. Después, viene la parte visual. Generar los vídeos manteniendo la consistencia de los personajes y el estilo. Aquí es donde muchas personas fallan. Si cada escena parece de un universo distinto, el vídeo pierde credibilidad. Hay que asegurarse de que los personajes mantengan su apariencia, que la iluminación y la atmósfera sean coherentes y que la animación fluya sin saltos extraños. Y por último, pasaremos a la edición. Es el momento de unirlo todo, ajustar los tiempos, añadir transiciones, efectos y una banda sonora que refuerce la historia. Una buena edición no solo hace que el vídeo se vea más profesional, sino que también ayuda a mantener la atención del espectador. Así que ahora vamos a desglosar cada uno de estos pasos con detalle para que puedas aplicar esta técnica y crear tus propios vídeos largos con inteligencia artificial. ¡Vamos allá! El primer paso para crear un vídeo largo con inteligencia artificial es tener un guión sólido. Y para esto voy a utilizar una de las herramientas más potentes que existen, ChatGPT. ¿Qué ventajas tiene? Para empezar, puede generar historias completas en cuestión de segundos, sin necesidad de pasar horas escribiendo. Además, permite ajustar el tono, el estilo y el nivel de detalle, adaptándose a cualquier tipo de contenido, ya sea un relato en primera persona, un documental o incluso un guión para una animación. Y por si fuera poco, lo puedes utilizar de forma gratuita. Pero, como con todo, también tiene una limitación, y es que ChatGPT no puede generar textos muy largos en una sola respuesta. Si intentas pedirle un guión de 10.000 caracteres, simplemente se cortará y tendrás que ir pidiendo continuaciones manualmente. Aquí es donde entra la solución. Voy a utilizar un prompt especial que divide automáticamente el guión en fragmentos de 2.000 caracteres cada uno, manteniendo la coherencia de la historia y evitando cortes extraños. De esta manera, ChatGPT generará la historia completa sin que tengas que preocuparte por unir pedazos sueltos o perder el hilo narrativo. Y lo mejor de todo es que este prompt está disponible para ti. Puedes copiarlo directamente desde el canal de Telegram, cuyo enlace encontrarás en la descripción del vídeo. Solo tendrás que cambiar algunos detalles para adaptarlo a tu historia. Y en pocos minutos tendrás un guión estructurado y listo para usar. Para mi vídeo voy a solicitar un guión de 10.000 caracteres usando este método. Esto me asegurará que la historia fluya de manera natural y sin interrupciones. Ahora que ya tenemos nuestro guión completo y bien estructurado, llega la parte más interesante, convertirlo en un vídeo con imágenes y animaciones coherentes. Para esto voy a utilizar Motion, una herramienta diseñada especialmente para generar vídeos a partir de inteligencia artificial. Lo mejor de esta plataforma es que permite dos enfoques diferentes. Puede generar un vídeo a partir de un solo prompt, es decir, le das una descripción general y la inteligencia artificial se encarga de crear todo el contenido visual. O utilizar un guión predefinido, como es nuestro caso, para que el vídeo tenga una estructura más precisa y acorde a la historia que queremos contar. Este segundo método es clave porque, al trabajar con un guión detallado, podemos asegurarnos de que cada escena tenga coherencia con la anterior, evitando esos cambios bruscos de estilo o personajes que suelen ocurrir cuando se generan clips independientes. Además, Motion mantiene la consistencia de los personajes, lo que significa que si introduces a un protagonista en la primera escena, seguirá viéndose igual a lo largo de todo el vídeo, algo que muchas otras herramientas no logran hacer correctamente. Bien, pues para crear un guión coherente para nuestra historia, lo primero que tenemos que hacer es ir a ChatGPT y escribirle el siguiente prompt. Como os he dicho anteriormente, este prompt lo vais a tener en el nuevo canal de Telegram que acabo de crear para que entréis y podáis copiar el prompt enteramente y cambiar aquello que queráis cambiar para vuestra historia. Mirad, aquí ChatGPT ya ha terminado de escribir los primeros 2000 caracteres. Ahora nos va a preguntar que si queremos continuar y evidentemente le vamos a decir que sí. De esta forma, la historia va a tener la misma coherencia. Una vez que ChatGPT ha terminado de crear el guión de una forma coherente, es hora de pasar a Motion. Esta herramienta nos va a dar la posibilidad de crear nuestros vídeos largos. Para ello le vamos a dar en la sección que pone Creación General. Ahora tenemos dos pestañas. En la primera de ellas nos pone que podemos crear nuestra historia mediante un prompt. Es decir, tendríamos que poner Créame una historia de un niño que se pierde en el bosque, etc. Y la segunda pestaña, que es la que vamos a utilizar, es para cuando ya tenemos nosotros un guión para ese cuento. Así que vamos a clicar en esta pestaña. Ahora nos tendríamos que ir a ChatGPT, copiamos los primeros 2000 caracteres de nuestra historia. Y volvemos a Motion y lo pegamos en el cuadro de diálogo. Ahora tenemos que elegir nuestro lenguaje. En mi caso voy a elegir español. Y luego como veis tenemos la posibilidad de añadir un avatar a nuestro vídeo. Lo de añadir un avatar puede ser útil para determinados vídeos, como enseñanza o muestra de algún producto, etc. Pero para nuestro caso no hace falta que insertemos ningún avatar. Luego tenemos el ratio. Nosotros vamos a utilizar el 16-9 ya que va a ser un vídeo para YouTube. Y luego después tenemos, como veis, varios estilos visuales. Para que podáis elegir el estilo que más cuadre con vuestra historia. Yo en mi caso, para esta historia infantil, voy a elegir el estilo visual de 3D Cartoon. Por último vamos a darle al botón de arriba a la derecha, donde pone Generar. Y esperaremos unos minutos a que nos genere nuestra historia. Bien, pues como veis ya nos ha entregado todas las escenas con la voz en off del narrador. Podemos ver que también nos ha puesto un título a nuestra historia. Y luego tenemos las imágenes que van a ir junto con la voz del narrador. Ahora tendremos que animarlas. Para ello vamos a pulsar en este botón de aquí, donde pone Animar. Así que pinchamos y esperamos unos minutos. Bueno, ya veis que Motion nos ha devuelto la imagen animada. Vamos a ver qué tal ha quedado. Pues como veis es espectacular. Y esto lo tendríamos que hacer con todas las demás imágenes que nos ha generado. Vamos a hacerlo. Y cuando esté listo, volvemos. La mañana en el pequeño pueblo de Valle Verde siempre... Sobre todo lo que quiero que fíjese es la consistencia del personaje principal. Que en este caso es este niño que va por el bosque. Pero nada en esos libros se comparaba con lo que él soñaba hacer. Adentrarse en el gran bosque que se extendía más allá de su casa. Pero a Tomás no le importaban esas advertencias. Él veía el bosque como un mundo por descubrir. La luz del sol se filtraba entre las ramas. Dibujando patrones dorados en el suelo. Tomás tragó saliva. Justo cuando pensó en dar media vuelta. También observáis como en algunas escenas. Pues como hacen todas las inteligencias artificial. Pues a veces deforman al personaje. Esto sería cuestión de ir generando. La escena un par de veces. Hasta que encontremos aquella que salga perfecta. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Aunque hayas aprendido cómo hacer vídeos tan largos como quieras. Ten en cuenta que las 10 primeras escenas que nos ha creado la primera parte de ChatGPT dura 2 minutos 57 segundos. Si son 4 partes lo que teníamos en ChatGPT. Pues habría que multiplicar 2 minutos 57 por 4. Y tendríamos un vídeo de 11 minutos y 48 segundos. Como ves se puede hacer una historia coherente con personajes coherentes. Y de una duración más que aceptable. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, os agradecería que lo compartierais, le dieras un like y te suscribieras al canal. Me estarás ayudando mucho para seguir haciendo contenido como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y mientras tanto te dejo con estos otros dos vídeos a los que seguro les vas a sacar provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!